Estoy hasta los putos cojores de todo, me cago en la hostia, estamos aquí en Corulla, Corulla, a ver dónde está, Faro, y la Torre de Hércules, y yo con el este por aquí. El proyecto 5.000 es un proyecto de largo recorrido, debido a mi bajísima capacidad de todo. El objetivo es conseguir juntar 5.000 euros para que me den una puta mierda de furgoneta, pagar un puto seguro, alguna cosita más, y tener combustible y el mínimo de comida y viaje, y ferry. Durante 6 meses visitar las Islas Canarias, las Islas Baleares y toda la costa mediterránea, y de paso me voy por el norte del Cantábrico y me vuelvo por la costa de Portugal. Ese es mi proyecto 6 months, 6 meses de ruta, 5.000 euros para todo y búscate la puta vida. ¿Cómo conseguimos esos 5.000 euros? Pues la cosa está muy chuca, a mis circunstancias. Por ahora estoy aportando el 10% de mis ingresos, dado que mis ingresos son 10 euros a la semana, como todos sabéis, o casi todos. Entonces, ingreso un euro, va a perder un par de 100 años en juntar los 5.000 euros. Que me muero y no me he juntado nada de euros. He intentado pedir por la calle, pero por ahora he parado porque el gasto más yendo a pedir por la calle es que lo que ingreso. Enter in the street, enrooteando la calle. En la campaña crowdfunding, ya veré en qué momento la lanzo. Necesito más apoyo ahí detrás. ¿Qué pasa con allí? ¿Qué se me ha metido en el camino? Está allí con el novio, que está arriba sacando las fotos a esa chavala. Pero lo importante de ese proyecto 5.000 es que se mantiene ahí. Siempre va a haber un pequeño aporte ahí. Si alguien me quiera, ahora en estos momentos me faltan 4.931 euros. Si alguien me quiere hacer una donación de 4.931 euros, se lo voy a agradecer un montón. Me voy a vender durante un mes por 4.931 euros, si alguien quiere. Bueno, eso ya veré en la campaña de profundidad y venderme a mí mismo. ¿Qué hago? Y ahora estoy en este mes con la campaña de Destino Sudamérica. Por lo menos he participado y acabaré en el 30 y algo y aquí estamos. Hoy va el segundo día de los tres que estoy en Coruña. Iba a dar papelitos de estos por la calle a la gente, pero... Pero hoy no he dado a ninguno. No me apeteo. Mientras yo sea con vida, tirando ahí para conseguir esos putos 5.000 euros. Gracias a todos por vuestro tiempo y atención. Likes y compartir y lo que queráis. Todo me ayuda. Y... Manuel Calavera, out. Gracias por tu tiempo. ¡Muato! ¿Por qué, coño, tendré una vida tan miserable, Dios mío? Toma, esto sí que es la oscura y déjate, carayos. Bienvenida al puto lado oscuro, suscriptor. El canal va a ser tu perdición. ¡Suscríbete al canal!